Amigos, amigas, guatemaltecos, guatemaltecas en Guatemala y el exterior, también personas como yo que no somos chapines pero que tenemos solidaridad con el pueblo de Guatemala, en mi opinión tiene que regresar al CICIC porque la verdad es que hay tanta corrupción en la gloriosa República de Guatemala que su presencia es imperativa. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante este video le gusta por favor demuéstrate su aprobación, por favor suscríbase al canal, marca la campanita para ser notificado de todos los videos y por favor deje un comentario. El CICIC es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y es una organización muy importante porque sabemos que en Guatemala los corruptos están en control de todo. Miramos en el Ministerio Público, miramos dentro de las gloriosas Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, elementos de la Corte, un juez que se va para Panamá cada rato, está siendo mirado por muchas personas. Rafael Curuchiche, Consuelo Porras, vamos a la USAC, vemos a Walter Mazariegos, un rector que en realidad su elección es bastante dudosa y la verdad es que muchas personas dicen, bueno, el 14 de las 14 va a entrar el doctor Bernardo Daríbalo y la señora Karen Herrera. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, hermanas, el presidente solamente puede hacer tanto porque tenemos a Vamos con Chile Rivera en el Congreso, tenemos a Sandra Torres prácticamente que va a estar gobernando el norte de Escuintla, Cobán y otras ciudades donde la UNE, el partido más grande de Guatemala, aún retiene muchísimo poder a través de todas esas alcaldías. Entonces, el CICI jugaría un papel muy importante en luchar contra esa corrupción, esa corrupción que se ve y esa corrupción que se siente, porque hay corrupción que no se ve, amigos, pero se siente, se siente en los costos de las mercaderías, se siente en las tarifas que se pagan, se siente en las libertades, se siente en estos presupuestos ridículos que pasan por los congresos como nada, que gente como Alejandro Giammattei no tienen la valentía de vetar. Yo le digo una cosa, el CICI se ganó el reconocimiento de la OEA, el reconocimiento de la Unión Europea, el reconocimiento de las Naciones Unidas. Entonces, el CICI jugó un papel muy importante en Guatemala, pero ¿qué pasó? Los corruptos, con su influencia, lograron sacarlo del panorama político guatemalteco. No les convenía, no les gustaba las investigaciones, no les gustaba la cantidad de información que pudieron juntar. Pero yo les voy a decir, amigos, dentro de esa información que se pudo juntar, estaban los inicios de investigaciones mucho más formales que nunca pudieron desarrollarse. porque en Guatemala la gente poderosa tienen la manera de sovacar, tienen la manera de impedir, sabotajear. Y les voy a decir la verdad que el doctor Bernardo Arevalo, aunque sea presidente de la República, pertenece a un pequeño partido, el Partido Semilla, el Movimiento Semilla. Y el Ministerio Público lo atacará. Vamos, lo atacará. La UNE lo atacará. Chile Rivera, Santa Torres, todos lo atacarán. Semilla no tiene los números para poder efectualizar las medidas anticorrupción del doctor Bernardo Arevalo y la señora Karina Herrera. Entonces, lo que va a pasar es un impase. Donde el presidente quiere hacer cosas y el Congreso y la Corte lo va a impedir. Y vamos a tener como un jaque mate. Y la verdad es que las sanciones económicas, hasta por ahí nomás, pueden hacer lo suyo. El congelar las cuentas pueden hacer lo suyo. Pero mientras que las personas malas queden en libertad, que puedan continuar delinquiendo, que puedan continuar aprovechándose de la gente buena, de la gente honrada, que paga sus impuestos, que obedece las leyes, que van a la iglesia, que mantienen sus hogares limpios, mandan a sus niños a la escuela, la corrupción continuará. Mientras que esos malos estén en libertad y puedan moverse a través del territorio nacional, la corrupción continuará. Es decir, que los partidos de oposición, de cierto modo, van a atarle las manos detrás de la espalda al presidente Arevalo. Porque él será el presidente y con su pluma pueda firmar leyes. Pero el Congreso las detendrá. La Corte lo impidirá. Y pasará mucho tiempo antes que el Congreso pase a manos anticorruptas. Que la Corte sea anticorrupto. Pero ¿qué se hace en el mientras tanto? Porque el doctor Bernardo Areola ya ha dicho que le va a pedir la renuncia a Consuelo Porras. Y Consuelo Porras ha dicho que no se la va a dar. Porque ella no reconoce que él tiene la autoridad legal para insistir, para requerirle la renuncia. Podrá pedírsela, pero ella no se la tiene que dar. Podrá pedirle la renuncia a Rafael Curruchiche, pero él no se lo tiene que dar tampoco. Entonces, ¿de qué le sale pedir la renuncia si no lo van a renunciar? El Sisi, yo creo que tiene que reintroducerse a la política y al hemisferio, al mundo de Guatemala. Porque se requiere un organismo que los corruptos no puedan controlar, no puedan sabotajear. Y esta vez, esta vez el Sisi debería permanecer. Porque la última vez, los malos, los malandros, los delincuentes, los corruptos, después de mucho esfuerzo, lograron corratearlo. Pero esta vez no. Esta vez, el presidente Bernardo de Arevalo, respaldado por guatemaltecos y guatemaltecas y personas como yo, que no somos chapines, pero que a través del mundo estamos pendientes de lo que está pasando en Guatemala y tenemos solidaridad. Tenemos que asegurarnos que el Sisi no solamente regrese a Guatemala, pero que no lo puedan corretear como la vez pasada. Porque si el doctor Bernardo de Arevalo logra ser presidente el 14 de las 14, esa es una gran victoria. Pero ahí no se acaba la guerra. Porque como le digo, vamos, la UNE y todos los demás que tienen las manos en la masa, que se están aprovechando de la gente honrada y digna de Guatemala, mientras que no sean arrestados o enjuiciados y encarcelados, continuarán aprovechándose de la gente buena y la corrupción continuará a pesar de que Arevalo sea presidente. Por eso, en mi opinión, no sé cuál será la suya, el Sisi tiene que regresar y tiene que empezar investigaciones y tiene que poder tener las manos libres para actuar porque a los corruptos no se les puede permitir continuar aprovechándose de la gente digna y honrada de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!